Muy bien, llegamos al final del programa. Ellos son los sentenciados. Michelle obviamente no se encuentra porque ha estado con el top, ya está lavando. Es un rato bien difícil el que le tocó, intentó. Y bueno, los sentenciados son Gino Cereto, Michelle Zoyfer, Eric Zabater y Milet Figueroa. Mañana, amigos y rivales VIP acá en vivo en esto. ¡Es guerra! El día de hoy se llevan con el programa enterito. ¡Las Cobra! ¡Los queremos mucho! ¡Bye, bye! ¡Chau!